Vamos arriba, a ver que podemos hacer, suéltalo Yo me voy de ronda que van para picar, yo me voy de ronda que van para picar A busco una hembra que yo tengo allá, a busco una hembra que yo tengo allá A busco una hembra, mami Si tu tienes amor es que acabalo ya, si tu tienes amor es que acabalo ya Y vete conmigo, que no estoy en nada Y vete conmigo, que no estoy en nada Que no estoy en nada, y vete conmigo, mami Que no te va a doler, mojana Oye Roger, se me fue la cima Te lo voy a decir, cantando está mi sonido el mejor A ver si me hace caso ¿Cómo que me dice mi coro Jimmy? ¿Cómo? Díselo de nuevo Que le gusta Y ahora que se sienta como mambo en la casa ¿Cómo que dice? Dale coro, dale coro Oye, loco, loco ¿Cómo? Redoblate, redoblate Sala, salga Rompelo, yeudy Oye, loco, loco, loco De Marafica, de Marafica, ya vale mami, ye, mami Pero que se sienten ánimos de lo que están gozando con Jimmy y su banda Todo el mundo, todo el mundo, con la mano arriba, 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 arriba Y donde está la bulla Oye Jimmy, no te asusten Dímelo Robert, yo quiero que tú le demuestres a esta gente que tú también sabes improvisar Improvísamele algo ahí a ellos para que ellos vean lo que es Robert Liriano y esa eminencia Oye lo Robert, oye lo Robert, te voy a decir toda esta gente que está aquí Toda esta gente que está aquí Desde esa joma pueden subir, desde esa joma van a subir Robert, díselo ahí, tú eres una eminencia también aquí Oye lo Jimmy, que yo te voy a cantar Oye lo Jimmy, que yo te voy a cantar Que Cubo Mambo va a improvisar Con Cubo Mambo va a improvisar ¿Cómo es que dicen los animales? ¿Cómo vamos? Swing, 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 swing Y mi amigo Reyes, me dice Reyes, que se le dio Me dice Reyes, que se le dio Robert Liriano y se encendió Robert Liriano con Jimmy y se encendió Que se sienta la uña Muchas gracias señores, buenas noches Gracias, gracias, gracias